Como un impulso a la reactivación económica, hoy viernes en la tarde y mañana sábado aquí en el Parque de la Provincia de Valledupar se realizará la primera Feria del Emprendimiento de la Mujer donde exhibirán sus productos artesanales. Una de las participantes viene en representación de Codazzi donde nos exhibirá un delicioso vino orgánico artesanal con una versión personalizada y única a tu paladar, Agustín de la Sierra. Bueno, Agustín de la Sierra es una marca que crea vinos artesanales con fultas cultivadas en la Serranía del Perijá y en la provincia de Codazzi. Bueno, la idea nace con la pandemia. Somos una marca que fue resiliente, tomamos lo negativo de la pandemia y lo convertimos en algo positivo como crear vinos de una forma artesanal y de una forma muy orgánica. Ahora en octubre de este año cumplimos nuestro primer año. La elaboración del vino Agustín de la Sierra se hace de forma manual, artesanal. Todo el proceso se hace de forma manual, cuidando los estándares para que sea un producto de muy buena calidad. Nuestras frutas son cultivadas por nuestros campesinos de forma natural. Los vinos se fermentan en las pieles de la fruta y no usamos ninguna clase de químicos. Tenemos cuatro sabores. Tenemos mora cultivada en la Serranía, tenemos corozo que se encuentra en la provincia de Codazzi, tenemos mango de la provincia, tenemos maracuyá y tenemos un sabor que es muy enigmático y propio de nuestra serranía, que es el café. Pero lo tomamos como el café biche, que nos lleva, nos transporta su olor a los cafetales. Bueno, la diferencia es que se hace con las manos, que es un producto hecho con amor, se elabora de forma artesanal y de forma orgánica. No tiene ninguna clase de químicos, ninguna clase de sulfitos. Agustín de la Sierra está en todas las redes sociales. Tenemos Instagram como Agustín de la Sierra, Facebook Agustín de la Sierra, página web, también pueden hacer las ventas, las compras directamente desde la página o directamente desde mi WhatsApp, 322-569-3573. O pueden llegar directamente a la página de Instagram, en el link del perfil te lleva directamente al WhatsApp donde puedes hacer las compras. Al llegar al stand Agustín de la Sierra van a vivir una experiencia de sabor. Tenemos para degustar nuestros tradicionales vinos, tenemos vinos para la venta, también les tenemos una sorpresa para que nos apoyen a nuestra comunidad de la Sierra Lovers. Tenemos un nuevo juguetito que son unas alas luminosas para que se tomen sus fotos y nos posteen en nuestras páginas.